El sombrero de lunares tiene dentro una gasea que dentro tiene un espejo que dentro tiene un cifrés que el cifrés guarda una llave llave para abrir la noche la noche que tiene luna la luna que tiene un pez El sombrero de lunares tiene dentro una gasea que dentro tiene un espejo que dentro tiene un cifrés que el cifrés guarda una llave llave para abrir la noche la noche que tiene luna la luna que tiene un pez gas en el sombrero espejo una cera cifrés que espejo la llave cifrés la noche la llave la luna la noche sombrero en la luna del pez gas en el sombrero espejo una cera cifrés la noche la llave la luna la noche sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez gas en el sombrero en la luna del pez